La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la División de Estudios de Postgrado e Investigación de la Facultad de Comercio y Administración Victoria y el Padrón de Postgrados de Calidad de CONACYT, cuenta con ofertas educativas en ese nivel. Se trata de una maestría en dirección empresarial con duración de un año, ocho meses y un doctorado en ciencias administrativas de cuatro años. La primera tiene énfasis en cinco áreas, administración estratégica, mercadotecnia, recursos humanos, finanzas, sistemas y negocios electrónicos. Busca que el aspirante se desarrolle de manera profesional, a diferencia del doctorado que tiene énfasis en la investigación. Estos postgrados tienen como objetivo formar profesionales con los más altos estándares de calidad y rigor metodológico. De esa forma puede desarrollar competencias profesionales para impulsar la competitividad local, estatal, regional, tanto como global. O que sea capaz de identificar y proponer soluciones innovadoras para el desarrollo del país y lo pueda llevar a cabo ya sea de forma individual o a través de equipos de trabajo. Los requisitos pueden variar dependiendo de la oferta educativa. Para los detalles de estos, se puede acercar a la División de Estudios de Postgrado e Investigación o llamar a los teléfonos 318-1756 ext. 118 en Ciudad Victoria. Es para cualquier profesional que esté interesado en ingresar a trabajar o esté ya dentro del ámbito laboral, tanto privada como pública. Que favorece a las empresas, a su crecimiento y a las organizaciones a ser más eficientes en sus procesos administrativos. La convocatoria cierra el 15 de abril porque el proceso de selección es a partir del 20 de mayo. La convocatoria cierra el 15 de abril.